El de los peces El de los peces Me meto una pati curada infinita ¿Querés que te haga peligro? ¿Querés que te haga peli barba? Claro que si ¿Te hago un peli barba? Mirá, Mirá esto No ¿Querés un corte de pelo? Que buena onda es Eso es, boludo Bueno, vamos a darle a guiante Otra vez para arriba Otra vez esta subidita mística, boludo Acá hay que ralentizar los objetos, boludo Uy, me so... Todo, boludo Si, lo vi, lo vi Con cual se cargaba el para ralentizar con la H, no? Con la C La C, ok No, no, llego, boludo Me la da, eh Me la da No, me toco a mi Pero es que ese es imposable, boludo Si, hay que ralentizarle apenas se mueve Si, hay que ralentizarle apenas se mueve Dale, puto Pero para, pincha No, boludo, le estaba chocando No, boludo, le estaba chocando, boludo No te vio la c... Ahora, dale Estoy pa' tu lado, toma Yo lo voy a dar primero, oh Vale Con cual lo paro, boludo? Con la C Me salió el... Cornudo este La tele Nooo Nooo Se salen todos, se zarpan, boludo Si, si, complicado esto, eh Si Si O sea, apunto con el... Y le dedico la C, boludo No se porque no va Si, exacto, así es Eh, que onda Pará, yo le vuelvo a dar Nooo Nooo Justo se movió No, no, que vos te pasaste del arco como al mejor No, boludo Vamos, 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 vamos a darle uno a cada uno, boludo O sea, vos le vas dando y yo le voy a andar atrás tuyo para... Ahí está Dale primero y yo después le refuerzo atrás, boludo Vamos, que este ya pasamos, boludo, al toque Dale al primero, ahí que se cae Si Y este frenarlo de este lado me parece o no Si, boludo Nooo 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 Frenamelo de vuelta, frenamelo de vuelta Y dale No me deja pasar, boludo, hijo de puta Yo lo freno, yo lo freno Listo Alterre de contra, fuiste a la mierda jajajaja detro de puta otros mentos ahí estamos FUXDDDDD Che, pará que la manqueo boludo Ah, podré lindo ¿Qué pasó? Eh, ¿con cuál tiro el arma de abajo? Con el espacio, con el espacio y parás la de abajo y con el botón la de arriba No salió, no sé qué onda boludo Bueno, agarro la izquierda ¿Qué tiene boludo? ¿Qué es eso? Ya Veo el cabestrante, lo pondré en marcha Le mandamos magia, ¿no? Va, dale Agarraos algo Espera, esto no me gusta Tú habla conmigo y no mires abajo ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya sabemos que para apagar la máquina necesitamos una especie de llave Los investigadores la llamaban el Códice Vale, ¿y dónde está? Hay que fabricarlo ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hicieron hace 200 años, con la investigación de Rosetta Calma, solo ha reventado un fusil Igual puedo desviar la tierra Sigue aquí allá, boludo Si ¡Cállate! Igual Bien, háblame de esa tal Rosetta Para equilibrarla Solo que el Códice se creó con su investigación ¿Dónde la encontramos? En las instalaciones de la cima de esta montaña Genial, ¿ves? Ya casi está Ah, no entiendo ¿Dónde está, boludo? Estoy arriba moviendo un par de cosas Pero no, no sé qué hacer, boludo Tengo que equilibrarlo, boludo A ver, espera No De pedo, no sé qué hice pero lo equilibreo, boludo Igual Vos a ponerle, boludo Jejeje Claro ¿Y ahora? Ahora sí, a ver, espera Ah, esa mano, boludo Vale, yo estaba andando con la F también, boludo Claro ¿Ves? No ha sido para tanto ¿Qué no? He llorado todo el camino Solo quiero pisar tierra firme otra vez No, toma No, la negra, no No, no Carver ayúdame ¡Ayúdame! ¡Aaah! ¡Besá mucho! ¡No, no, la tengo! ¡Besá! 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 ¡Besá demasiado tarde! Te vas a quedar con la mano de la negra, mamá Jejeje Si, boludo ¡No! Chao, negra Un amigo el chabón, eh Jejejeje Maldita sea ¡La tenía! ¡La tenía! ¡Nos habría arrastrado a todos! ¡La tenía, Lucas! ¡La tenía, Lucas! ¡Mierda! ¡Dame la mano! ¡Se lo prometí! Podía haber llegado ¡Si hubiera tenido otro segundo! No, no, otra vez, amigo, boludo ¡No, no, no! ¡Me fui al demonio, boludo! Otra vez, comí piso Jejeje ¿Qué manera de caer estos chabones? No, no, boludo ¡A Isaac! ¡Ha muerto, Eli! ¡A Isaac! ¡El acantilado se derrumbaba! ¡No habrías podido salvarla! ¡Vamos! Ahí está ¿Podéis volver aquí arriba? Juntos Jejeje ¿Vos por qué te gustaban los labios de la negra? Jejeje ¡Otra vez! Una vez cada... Cada uno congelamos, eh Alex No, este hijo de puta tenía esto, boludo Congelamos Congelamos primero, dale ¡Uh, guarda! ¡Tienes uno atrás, boludo! ¡No lo había visto! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Me pego el hijo de puta, boludo! ¡No! ¡Salir conchingo! ¡Hermana! Ahí está. ¡Movete! ¡Eh! ¡Para poner en marcha a los orfones! Venimos más para atrás. No sacan los brazos. ¿Qué hijo de puta? ¡Esconde los brazos! ¡No! Tres veces le disparé y las tres veces esconde los brazos del botonazo. Hay que irse para atrás. La aposta es correr del bicho. Si no, estamos atrapistas. Dejame que solo congele la primera. Dale. Si. ¡Noooo! ¡Dale la concha de tu madre! ¡Noooo! 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 Esto me salto un bicho a la cara. Si. Tiene que estar de más lejos a full boludo. Tira una bocha boludo. Esa granada loca boludo. Es mucho lo que causa. ¡Noooo! 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 Corri para la derecha. ¡Noooo! 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 No, 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 no. Y ya re muero. Al toque. Ni bien viene corre para la derecha boludo. Yo lo aguanto. Si estaba tratando de hacer eso. Pero me intercepto un chobi. Si boludo. Que me esquivo a mi de pedo y te la di a vos boludo. Vamos, vamos que salimos al toque boludo. Yo lo congelo primero y vos tirale un pepazo así le volrás los brazos a la mierda boludo. Corre. Ahora. Le damos este hijo de puta. Ahora congelalo vos. Corre nene. No. Ya. No. ¡No! No! No. 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 No, no. ¡No! Tengo un bicho al lado, hijo de puta Ahí te lo mate, ahí te lo mate Tengo una curada ¡Voy al lado, hijo de puta! Dale que lo baje, dale que lo baje, boludo No le puedo... ¡No! ¡No! ¡Ahí, vuelve a un bicho! Ahí está, ahí está, ahí cargué Atrás Lucas, atrás tuyo No, me pegó el hijo de puta Corre nene Guarda Cargá, cargá Ahí está, corte otro más, dale, 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 dale que ya estamos No, eso, pelota, boludo, no me dejó de cerrar Ahí está, estás muerto, puto? No, me estás mojando, me mojó No, 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 la puta madre Pará, vamos a tener que planear de vuelta esto, parece que es algo más copado, boludo Eh, déjame pensar, pará, voy a medar y vengo en un toque, agotame un segundo, boludo Vale